El segundo día de la fase de llaves de MSI 2024 es historia, así que quédate que te voy a contar todo lo que pasó en menos de un minuto. Gen.G entró en acción y destrozó a Fnatic que intentó pero no la alcanzó. El campeón de la LCK demostró por qué es uno de los grandes favoritos de llevarse a este torneo, demostrando una gran habilidad de juego en equipo, donde hasta se dieron el lujo de sacar un Kha'Zix para Canyon en la segunda partida y una Vayne Top para King en el enfrentamiento final. Con este resultado, Gen.G se clasifica a la siguiente ronda donde se enfrentará contra Top Esports. Mientras tanto, Fnatic tendrá que hacer lo suyo y jugarse la vida en la llave inferior contra Team Liquid. La fase de llaves continúa el día de mañana con el enfrentamiento entre Billy Billy Gaming y PSG Talon. Síguenos en las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maye Sunshine, nos vemos en el MSI.